y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí vos traemos las ubicaciones las 100 figuritas las 100 ubicaciones para poder conseguir este traje vale al conseguir las figuritas conseguiremos este traje traje de superhéroe con el peinado de elvis vale así que muy importante si os vais a poner a hacerlo os recomiendo que pongáis puntería libre y usar lo de siempre de ocultar iconos como veis para que vos hagan todas las actividades y poder teletransportar los cerquita de las ubicaciones de las figuras vale yo lo he hecho en unos cuantos días y aquí vos traigo todas las ubicaciones con una captura en el mapa y otra captura donde se encuentra la figura vale así que aquí os dejo el vídeo y aprovecharlo chavales y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video